WHISTLE MMORISO SESTER HISTORICAMENTE SE separan, se separan, se separan o sea, a vos y al equipo muchas veces, ahí está, ¿el libro? ¿escuchan ustedes o no? Pablo? No, no, el tema pasa más con nosotros la verdad que es algo que provocamos muy de ese encuentro y lo dimos bien que no es divertido, que es como un equipo de plaza rojo y nada, es difícil también, va a estar haciendo esto así porque nadie tiene muchas ganas y los primeros de secretarios siempre dicen que como ahora no es algo que sea resultado de una fecha de crecimiento ni nada de haber conocido el futuro mira que todos los años siempre se pone un objetivo, la gente, la prensa, en su momento era la tercera triple corona bueno, lo consiguieron, ahora, ¿cuál era Gustavo? son seis abiertos seguidos hay ocho equipos nada más en la historia del equipo que ganaron cinco libros o más, ahí va, ahí se escucharon y uno fue venado tuerto, ganó su quinto y el otro fue su aleja, que llegó hasta uno pero bueno, cada uno cuando llegó a su quinto el libro definitivo, también tuvo un sexto entonces hay que ver si siguen a esa marca de autuerto ya le pusimos, ya le pusimos una obligación Juan, me quería preguntar bueno, la de Suárez tampoco lo ha hecho pero sí, ojalá pero además queremos ganar por todo ese tema bueno, la de Suárez sería un candidato con unos cincuenta, cincuenta, cincuenta años ¿cómo te lo ves? quiero que van a jugar juntos o dos dos, o... llega, o no llega o no bueno, no, 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 no bueno, igualmente pasando los números la realidad es que el equipo más allá de aquella racha de 30 en el triple corona hicieron 22 partidos en Palermo sin conocer porque la racha de 30 no entendiendo lo que decíamos vivos de sueño y de esta realidad y es una doctrina que sigue ganando y sigue... cada vez sumando más litros y agigantando su historia parte importante de esta historia son todos estos responsos la gente que hace posible que... en este sector tan especial donde se encuentra el torneo más importante del mundo el único que se transmite a los cinco continentes bueno, necesitan el apoyo de estas empresas que son importantísimas ¿igual? sí antes vamos a hacer la foto con los cuatro jugadores y las risetas ¿te pide? ¿y nos vamos a entrar en las risetas? sí ¡Daleos! ¡Bravo! 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 Primero que Milo se le tiene que agarrar, que no podemos hacer un desafío. Si vos fueras Milo, estarías en la piel de Milo, sos el coach del equipo de la doctrina. ¿Qué les pedís a tus compañeros para este atemporado? ¿Quién les llevó? No, ninguna duda de que está de ganar a Tito Corona como lo hemos hecho Andrés. Creo que tenemos equipo para hacerlo y sabemos cuál es la opresión. Creo que hemos logrado ganar Tito Corona seguidas. Y bueno, creo que los triunfos que hemos logrado, no sé si que ganar dos, lo jugamos. Si fue ese coach, te diría eso. ¿Vos, Pelón? ¿Cuál decimos? Alguien. ¿Le podés hacer cosas individuales? Mirá vos, cargar un poco más. No, que arranque un año nuevo. Lo pasado está para cuando nos retiremos. Y que arranque un año nuevo es equiparse otra vez, equipar esas ganas. Y esa club que Milo siempre nos pide. Y nada, el cargar el primer partido de Tocuva con el carnaval, el bravo. O sea, tal es lo. ¡Hasta luego! A ti, el amigo. A ti, el amigo. No me queda mucho para decir. Es lo mismo. Obviamente algo que dijo a Tito, es verdad que todos los triunfos anteriores, que hoy te invitan a ganar uno de los juegues. y es lo que me dices este bonito. Que somos capaces de hacerlo. Si tenemos que trabajar para lograr esto. Y es un gran problema. Bueno, y al final, claro. Hombre, si me explico. Lo que era más fácil, no. La realidad no es lo más complicado. Lo que era más fácil. Nadie pidió que pase mi caballo. Me diga vos, si yo soy el hijo, me diga que no estás de caballo. Si yo soy el hijo, pase mi caballo se da. Uno disculpió. Bueno, muy bien. Llegó el momento de hablar de nuestros sponsors, de nuestros socios estratégicos. La verdad que el equipo se apoya muchísimo en todas estas marcas. Muchas de ellas que nos vienen acompañando hace años. Son las que se suman. Así que bueno, es momento de... Les pido un poco que se liberen la pantalla. Si vemos otro video. El segundo video, gracias. Gracias. Me pareció oportuno relacionarlo con un deporte que representa muy bien el país. Ve que mi juego viene a vivir. Los adultos comunes. Me utiliza la rutina por estar por un lado de nuestro equipo para recordar aplicar. Y también mejor. Claro, cuando parece que no hay muchas competencias. Esa es la gente que nos afecte, la violencia, la violencia, la vocación por temporal día a día y las grandes habilidades. La mujer se me pone en común. Así que es todo. Gracias. Mi nombre es Lucili Torcedo. Hace tres años me estoy a cargo de la elección de opciones sociales del grupo Sancos Seguros. El que estamos utilizando la alianza Sancos Seguros con la rutina es justamente el ejercicio, los atributos del encuentro en común con la refina y Sanos Seguros. Justamente la calidad, el salen grande, trabajar con la humildad con el afán de la superación y sobre todas las cosas exponerle pasiones que es muy importante en lo que hacemos día a día. Nos sentimos muy cómodos siendo el nuevo esposo de la refina. Bueno, felicitaciones y buena temporada 2018. Mi nombre es Joel Zubicada, 12 años que trabajo en Speed Agro. Mi cargo actual es la Gerencia Comercial de la compañía. En esta alianza Sancos Estratégicos creo que se conjugan varias cosas importantes. La empresa es líder en el mercado actual, de hecho generó revolución e innovación en el segmento y la Dolphina lo es el para-poro. La Dolphina es más que poro, es una empresa que hoy tiene centros de investigación de biotecnología, tiene recursos humanos que activamente participan de la actividad del polo. Hay unidades de negocios que hacen que nos llevan un atractivo participar de esta alianza. Hace 11 años que trabajo en Valiente y mi cargo es manager de la organización. El principal motivo de la alianza entre Valiente y la Dolphina es que Adolfito juega casi todo el año en el exterior con Bob en Valiente y acá en Argentina Bob apoya al equipo en general y aparte comparten la cría de caballos. Mi nombre es Marcos Jalareco, soy responsable de marca Imperial, la mejor cerveza argentina y como la marca Pink Argentina Cerveza. Es un gran orgullo estar aliado desde 2012 con la Dolphina. Soy Matías Canzani, soy grouper de marketing con Imperial. Con Imperial y la Dolphina tenemos muchas cosas en común. Siempre nos gusta decir que compartimos muchos de los valores. Trabajo en equipo es uno de ellos. La dedicación, cuido por los detalles, también es muy importante la pasión. La conclusión de todos esos valores es lo que hace posible la Dolphina como logo en general y como el mejor equipo de polvo de todos los tiempos. Y que hace posible una gran cerveza, como es el servicio imperial como todos los jugadores que se han ido. La colaboración en general es el que SmartPaket y el que se han ido. Bueno. Muy bien. Bueno. Le voy a poner a Marcos y a la Guardada Luce y a los que me estén con el grupo de la Dolphina para que inviten a su sponsor, para que se sienta al frente. Buenas noches a todos. Bueno, es un placer recibirlos en nuestra casa de Buenos Aires en la Dolphina Polo Bar Lo único de todo para decirles lo mejor que puedo hacer es invitarlos a que vengan a los partidos que se acerquen a todos los partidos de la Clique de Correa donde van a estar jugando La verdad que en la Dolphina creemos que Adolfito, León, Juanma y Pablo no solamente son el mejor equipo de Polo sino que son el mejor equipo en la historia de un deporte y eso es algo que vale la pena acercarse a verlo, experimentarlo y disfrutarlo así que bueno, esa es la invitación y bueno, el segundo invitar a los sponsors voy a llamar a un referente de cada una de las barras que nos acompañan que es con los jugales gustados y socios estratégicos para nosotros en el primer lugar del primer sponsor le voy a decir a dos consejeros al grupo Santos Seguro sobre Federico Ariel y también al querente de funciones públicas Edson Loco pasen al frente que vamos a hacer una foto después también que se vaya acercando El Presidente de Elisa en la Argentina Diego Viñati un aplauso por favor Por Imperiani despido a Marcos Colarejo gran manager de la marca que pase La foto va a ser el juez Cuadro Valiente Arroga Seda manager de la organización Mucho Mucho Por el pie agro a Joel Zubiada gerente de la marcial y después también una mención muy especial al Palacio Duopar acá y a Buenos Aires que desde el año pasado empezamos una alianza y estamos generando muchos proyectos con ellos también pedir al gerente general que es un ciudadano directora de la marca que también lo pase Y después voy a pedir a Jorge Colopati que es vicepresidente de Mastercard que también se acerque que es la tarjeta de crédito oficial Y una mención también a Anai que es el proveedor oficial del caso Por último a nuestros amigos de UNICEF a Sophie Gaula también en representación de todos nuestros amigos de UNICEF si se pueden acercarnos por favor Un aplauso para Jorge por favor de aquel lado de aquel lado Jorge cuide si le hacemos el pie Jorge miren acá por favor gracias 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 a los jugadores Hay momentos de cabras, ¿no? Sí, todos los de los cabras, clásicos. En realidad, lo que viene ahora es un detalle muy particular. Hay algo que repitieron. Hay algo que el día de la presentación también está siendo, entre Pablo y Pablo, que es, es que traje el teléfono, los cuatro trabajadores que no hay, haciendo el negocio. Los cuatro trajes el teléfono, los cuatro cabros que tenemos encima. No, pero aquí, no, está con la tienda. Bueno, después dirá más. Muchachos, es un buen de la selfie. Y la gente puede sacar el modo, que se puede parar delante de todos, es un selfie, un dashboard. Les recordamos que la doctrina PoloTi pueden seguir en Instagram en todas las redes sociales de Argentina. ¿Quedó otro más? No, que es curor a no estar a la moda. Se tiene que sacar los cuadros, una selfie con cara enojada. Es lo que es curor en el mundo, con el pateguero, con chocas y la cara enojada. ¿Están siempre? ¿Es así? ¿Es así? ¿Una nueva serie? ¿Es así? ¿Es así? ¿Alecino, venen ustedes? Sí, venen ustedes. ¿Ustedes saben? Es imposible. ¿Es el equipo? Bueno, como decíamos, terminamos todos. Irán arroba a la Dolphina PoloTi. Ese es el Instagram oficial de la Dolphina, el equipo. Y bueno, a todos, no se olviden de cuidar a la salida. Es un perfume nuevo para la Dolphina, así que... ¡Claro, trato! Es algo. Y bueno, un aplauso grande a la Dolphina. ¡Gracias por ser un segundo! Gracias por todas las servidoras! Un avión rápido, ¿eh? ¡Gracias!